Árboles en tus ojos que iluminan que estés Sube más allá del tiempo donde todo es uno Universo tú me habías Pan de polvo de cuasos Libranos de la antifaz Quien mastica eleva el resto Para abrir el manantial Para abrir el manantial ¿Cuál es la redacción de miles de reflejos? Está en la presencia que siempre ha estado en uno Universo tú me haces amar Nauta quinta terrenal La serpiente te vuelve a abrazar Ya que arriba amanece Vuelves a resonar Vuelves a resonar Con unión interna Con toda la vida Respira que el ciclo se abre a mí Vuelves a resonar Como unión interna Con toda la vida Respira que el ciclo se abre a mí Respira que el ciclo se abre a mí ¡Gracias! ¡Gracias!